Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 se enfrenta a un difícil reto para reconstruir el calendario, reconstruir la temporada 2020 Recordemos que las cuatro primeras carreras que se iban a correr, Australia, Bahrein, Vietnam y China Fueron suspendidas por este tema del coronavirus y bueno, y así lo explica su director técnico Ross Fraun La complicada situación que están viviendo con muchas carreras, grandes premios suspendidos y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, a medida que avanzan los días, la Fórmula 1 sigue suspendiendo eventos y ya van cuatro grandes premios cancelados Aunque los próximos días o semanas estos números podrían aumentarse y la situación no mejora más pronto que tarde Con todo esto, los máximos dirigentes tienen delante un gran desafío al que enfrentarse Bueno, 21 carreras para un calendario más corto Recordemos que se pospusieron hasta nuevo aviso los grandes premios de Australia, Bahrein, Vietnam y China Y bueno, la Fórmula 1 tiene entre manos la difícil tarea de regrupar un nuevo calendario con el mismo número de carreras Pero con mucho menos tiempo por no hablar de lo que podría pasar próximamente con los grandes premios de Holanda, España o Mona Con las tres citas que se supone que se harían en mayo Y bueno, así que espero que se busque una pronta solución al calendario Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao